No platiquemos de fútbol porque en Chivas Alexis Vega renovó su contrato hasta 2024. Sin duda, el atacante es uno de los mejores jugadores del equipo y de ahí que la directiva insistió en firmar una extensión de contrato. Eso sí, en el papel se estipula que de tener una oferta del extranjero podría analizar obviamente esta oferta y aceptarla. Se ha mencionado desde hace meses que Alexis está en la mira del PSV de Holanda. Veremos si en algún momento se concreta el sueño europeo. Por lo pronto, seguirá de rojiblanco y recordemos también que busca lucirse, pues quiere ser uno de los futbolistas que asista al Mundial de Qatar 2022 con la selección mexicana.